Hola, somos el Mariachi Juvenil de Colombia y hoy 26 de septiembre estamos esperando la despedida de diseños orales, esta serenata con mucho cariño para todos ustedes de parte de la señora Adriana y sus directivos, esperamos que la despeden. Hola, somos el Mariachi Juvenil de Colombia 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 Hola Bueno, muy buenas noches para todos ustedes, un aplauso bien fuerte para todos, de verdad que es un gusto para nosotros, señora Adriana, venir a compartir con todos ustedes en este día especial para todos, esperamos que despeden esa serenata con muchísimo cariño de parte de la señora Adriana, de su esposo, de todos los directivos de ahí. Y bueno, esperamos que la lectura es para ustedes, para que compartan. Bueno, y esto suena así sobre Mariachi Juvenil de Colombia. Muchísimas gracias y un aplauso bien fuerte para todos ustedes, diseños orales. Gracias. 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 a quien nos ayude a encontrar la salida me dices verdad, están grandes, con gracias a mi tú eres realmente vacío, en la sinceridad no sé, lo que sí, lo que sí son todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo, no necesito ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo yo te invito por fuera de la cantada por los tratamientos pero de todas maneras, esta es una forma también de decirles muchísimas gracias a todos ustedes por lo que han hecho conmigo Dios los bendiga, esperamos que disfruten la serenata que es para ustedes, muchísimas gracias bueno seguimos con canciones bonitas, acá nos han pedido un listado de canciones especialmente con ustedes, vamos con 200 copas muchachos y esto dice así maricalla sí, pero tú eres que es justo, me necesito asco así que miren a esa amiga, va a entrar y le dicen amiga ¿por qué le haces tanto daño, hombre? 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 si no, hombre, la veo sufriendo sola que lo ríe se va y le da la vista, pero ese juegue ¿cuántas horas de llorar no son suficientes? mantente, que no es amor así que suene ella trata de ganarte, que suena, va a dar más por favor y por favor, pero qué va Hoy por el no llores más, hoy yo no acredito que no dejes por escuchar un palestrán Amiga de calzón, dice el payaso, si yo no me voy, después de su única desquerida A mí me dejó la hora, se me dejó el pasado Hoy salimos a beber sin necesarios, nos tomamos las 200 copas que hayan en Navarra Hoy salimos a beber sin necesarios, nos tomamos las 200 copas que hayan en Navarra Esta noche no cumplimos mi misión, es que tú lo gritas y entregarse a mi ser y no ser yo Gracias, amiga Amiga de calzón, dice el payaso, si yo no me voy, después de su única desquerida Otra vez que falta que gris o no lo siente, se atiende entre mis ojos y no me van a sentir La rutina es que con otra se divide, llega atrás y quiere hacerse ni docente Tengo un par de calzón, trata con la calle, y una laga, que la de una tumba va Y me voy, después de lo que das más, ni ese tenebo que ha llegado, porque ya no va a llegar Amiga, deja solo ese payaso Si le tome el poder ser que sufrí Ese día, mi hermano, no es una hora Solo un gran besado Que salimos a beber Sin necesarios, no vamos a ver Sin necesarios, no más, ya en la barra Y solitos a la cama, tú se más Te preocupas más Esta noche no ha cumplido mi misión Es que tú repitas el pedazo Mierda, se ha dicho su hijo Amigas, ¿qué te encuentran? ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, seguimos de canciones para ustedes Vamos con esto, de un lado Mátalas, sí señor Para mover los abuelos con las calmas Para ustedes Y bueno, son de lo bonito de alguien ¿Cómo tú sabes? ¡Derriba las palmas! Amigo que te pases tan rato Seguras por destino de mujeres ¡Oh! ¡Oh! Amigo que te pases tan rato Y 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 ya pierdes precio de sus seres ¡Bele! Las pinceras con besos y deusuras ¡Sí! ¡Oh! Con que todas tus ramburas No hay madras ¡Nos flores, con canciones! ¡No les falles! ¡Que no hay una mujer en este mundo! ¡Oh! No podrás existir solo tus detalles Ay, 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 mi amor Hey, hey, hey Qué bonito Yo me llamo cuando adorara a las mujeres Y de mujeres no me llamo mi destino A aquellas dudas que contigo en su vez Con ese cambio me han llenado de cariño Desde el momento en que mi padre no se me diera Irme a rullar a cariños entre sus brazos Son las mujeres para mí la vida entera Parte importante de mis triunfos si fuera caso Es la mujer es mi océria y que Dios al hombre concedió Para alegrarle el corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer como el querido mujer Con tus entregas sin pedidas ni reservas Y de mujeres que venden su peña a la mujer Yo me quiero decir algo silencio en quedo mirado Y cuando dice la canción no hay descubrimos valor Que por amor a una mujer no haya llorado En el aplauso bonita, sí señor Pero continuamos de Canciones Bonitas Nos ha pedido Hechizo de Ana Gabriela Y vamos con besos bien bonitos, sí señor ¡Solta el bonito! No puedo perder la condición, pero si acaso no soy igual, no pienso en mal, soy como magia, su suavidad, el negro burra de mi soledad, ya no me pude resistir, pero es verdad que me contigo, su forma de ser. Voy a ver, voy a ver, si fue así solo, eso que recuerda ya, pues mis ojos son sus ojos, y mis ojos son los suces, y sin fue así solo, por eso, y ya no me pude resistir, pero es verdad que me pude resistir, y sin fue así solo, por eso, y ya no me pude resistir, pero es verdad que me pude resistir, y sin fue así solo, por eso, y ya no me pude resistir, pero es verdad que me pude resistir, y fue como magia, su suavidad, el negro burra de mi soledad, y ya no me pude resistir, y ya no me pude resistir, pero es verdad que me contigo, su forma de ser. Si fue hechizo o no fue hechizo, pero es lo que recuerda ya, pues mis ojos son sus ojos, muy precisos son sus ojos, y sin cuasi solo, cuasi solo, por eso, y ya no me pude resistir, que bonito, que bonito, muchas gracias me gusta mucho y una de esas bonitas que se llama me gusta mucho yo me he perdido la esperanza de tener entre mis brazos y sentir la necesidad desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta entiendo con toda seguridad yo me he perdido la esperanza que algún día tú me quieras y algún día me querrás porque tu plano se despide yo seré tuyo algún día y no tengo que lograr que tu amor y que yo te va a perdir descansaré hasta que hiciste más pues tú me gustas desde tiempo mucho tiempo atrás me gustas mucho me gustas mucho me gustas mucho tú y no tengo que lograr y no tengo que lograr que tu amor y que yo me gustas mucho y no tengo que lograr que tu amor y que no tengo que lograr te va a perdir que no descansaré hasta que hiciste más y no más pues tú me gustas desde tiempo mucho tiempo atrás me gustas me gustas mucho me gustas mucho tú y no tengo que lograr y no tengo que lograr que tu amor y que tu amor y que tu amor y que tu amor tanto que hayas pensado que iba a llegar tan lejos está bien dura perdiste la cordura ¿por qué? tú solo viva el momento los dos promesos no van conmigo contigo no es diferente no es la excepción y no te clave no te clave no te clave no te clave yo no quiero compromiso yo soy una bella paso y la paso me la paso me la paso disfrutando de la vida de esta herida eso y solo vamos a jugarnos pero hasta el mejor te llamo tú no es que levante la mano el soltero feliz de que duerme con luna y despierta con el que tiene su casa en la hora que le tiene el que no nos regala el que no le revisa merecer el que no lo vivi y no pasó el que no lo vivió que levante la mano ¡Vamos! el que hizo el que no lo querías y cuando nos va a hacer el show del gaiaci ¡Ven! 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 Ay, Chabella Ay, Chabella, Chabella, Chabella Es el nombre que yo llevo Ay, Chabella, Chabella, Chabella Mariachi Te vas ubicado detrás de un mariachi Lo vas a tomar de la cintura, por favor Miren, se va a ponerse acá con el mariachi Perfecto Por acá ¿Cómo están? Buenas noches, mi amor A ver, vas a dedicarme sí Cada vez vas a ubicado detrás de un mariachi Lo vas a tomar de la cintura, ¿listo? Miren, compañeros, acá Sí, 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 sí ¡Bien! ¡Eso! Con las manos del público arriba Palmas, 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 palmas Y dice ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, sí, palmas, palmas! Se partió la fiesta Esta noche va a regöl Aquí en la Maicena Esto no chido Cerrocho, cerrocho Cerrocho La guarda Cerrocho, cerrocho Cerrocho Cello suyo Que la cro Cro, cro, crok, crok Sacro, peacy, secruñan, cabeza ¡Susdra egy, secruñequas! Ami, os díxense, segruñ annossdra Ami, os díxense, segruñequas! Nos díxense, segruñequas! Ami, os díxense Muy indice So, y díxense El baile del perro de lado, quiero bailar de lado, quiero bailar bajado, quiero bailar ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, señor! ¡Sí, señor! Pero acá están diciendo que el Dr. Mitch va a cantar una canción. ¿Sí? ¡Oh, sí! ¡Quédate! 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 ¡Gracias! Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigna pistolas si es que quieres O comprate una daga si prefieres Y vuelve a que asesino de mujeres Mándalas con unas oídos y de ternura Asfixialas con besos y musuras Contagiarás de todas tus torturas Mátalas con flores, con canciones, no les vayas Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los delales ¡Gracias! Es una cosa, una última canción que Alex les quiere dedicar a ustedes Y acá para todos con amor Sabes una cosa, sí señor Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras ni me desorribo a trozar Si es como una rosa tengo cuenta de ser De esta vida y la boca Cada persona, que me sorprenderá No sé ni desde cuando llegaste en el 20 Mi corazón se puso a llenar You're inside a once Yo que sabes una cosa Yo que te quiero Ereronía hermosa Y te entregó en una rosa La vida que me puede quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y recuerdo a las estrellas Lo más bonito que sentí Lo más bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cruz Que yo te quiero Que sin ti Me muero Si estás de dos Sabes una cosa Sabes una cosa